El Dudo LC 4'20 en la mía, par de velas encendidas Ella es mala y atrevida, estoy fumando rosalías Invirtiendo regalías, yo no hablo porquerías Pa' sonar en la avenida, mi panita con la fría Ella no quiere rosa Que te bellaquear, 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 bellaquear Sakura, Sakura, Sakura Antes de partir solo venga en la esquina Ella se tepa y me lo mueve con un flow gasolina Siempre hay otros virados que sumamos las listas Si preguntan mami vos deciles que soy turista, yeah The party song, en una me un vaso y en la otra tengo un blunt La marcha con el turbo no firmo para Japón Entrenas clandestinas y tu mueves un chapón Tengo cara de buena pero lo que es una taza Mami lo que siempre es un chico Mueres de dos colores, de dos clases Vienes rica, chavos con flujones Y eso nada Párate, 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 nene Vamos con esta mujer a mover la chapa A ver que lo que pones, dale Estamos al garete, prende y pasa Cacalo, pichamos, la nota la tengo en alta, ey Shorty, pónete maldita y de espalda Que voy a castigarte y después a tumbar la casa, ey Yo copio en el piquete y no le queda Cuando se vira el piso, piso lo trapea Un besaqueo místico, uno de otro planeta Cuando me pide que yo le doy flan, pico Me entró la bella querida y rápido quiero hacerlo Por eso del chico él me lo saqué Ya yo sé que no es tu primera vez que lo que Este es Bruno L.C. Blando Boy, yeah Blando Bato Bruno Blando Boy Blando Boy Gracias por ver el video.